¿Qué es el síndrome de Rubinstein-Tabey? Luca, Vicente y Zaira. Tres niños que a pesar de vivir realidades absolutamente distintas, están unidos por una característica en común. Padecen del síndrome Rubinstein-Tabey, una anomalía genética producida en el cromosoma 16 que suele ser una mutación puntual, sin seguir un patrón hereditario, y que afecta a 5 de cada 1 millón de habitantes. En Chile, se estima que nace uno de estos niños al año. Sin embargo, aún es un tema desconocido para la medicina nacional, lo que implica un gran problema para quienes deben enfrentarlo, pues no existe ningún especialista que informe concretamente a las familias. Rubinstein-Tabey no distingue entre sexo, raza o clase social. Es por esto que para realizar una comparación, tres familias mostrarán su realidad y los aspectos con los que día a día deben lidiar. El recorrido comienza en el rincón más recóndito de la comuna de Lornechea, donde se encuentra la población El Esfuerzo, hogar de la pequeña Zaira. Una niña de 9 años que fue adoptada junto con sus hermanos por Elsa Leiva, una de las pobladoras del campamento, quien, pese a sus precarias condiciones, lucha por darle la mejor calidad de vida a estos niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mi nombre es Elsa Leiva, tengo 53 años, tuve cuatro hijos y tengo cuatro nietos. En este minuto tengo tres de ellos viviendo conmigo. De mayo que ellos están conmigo, porque yo estoy internado en un hogar, en un hogar de niños. De entrada en un hogar porque estaban vulnerablemente, ellos habían tenido sus problemas, sus papás y ellos habían quedado helados por parte de sus papás, o sea, en este caso también de su mamá, porque no se preocupaba mucho de ellos, que si ellos llegaron a un hogar de niños, que está aquí mismo dentro de la comuna, gracias a Dios, llegaron a ese hogar porque ese hogar igual aparte también es bueno. Y nada, pues ellos tuvieron dos años ahí internados, sus dos hermanos y ella. Y la Zaira tiene en sí, no tiene enlaces sanguíneos míos, pero es mi nieta igual. La reconoció su papá, o sea, en este caso mi hijo. Ella tiene la enfermedad de Rubin Tyler, que si no me equivoco es así. Es como, no tengo mucho conocimiento, pero al parecer me parece que por, es como un poco parecido a lo mío de síndrome de Down. Y si ella tiene el problema de vejiga erogénica, no controla el filtro, se orina, usa pañales, tengo que traerle la orina por intermedio de un sondaje, que ella usa, le hago un sondeo, y usa pañales, y se muerda cada cuatro horas ella, y el sondaje, sobre todo el que ella se va al colegio, durante el día. Pero si bien es cierto, como no hay posibilidad de que se lo hagan allá, por muchos niños que hay en el colegio, tengo que ir yo. Vivir con ella, es vivir así, acelerar un poco, porque ella es muy, no es quieta, ella es muy inquieta. Antes de irse al colegio, la tengo que sondear, de repente se levanta con bañita, no quiere levantarse, pero igual ella después, yo converso harto con ella, y le explico con harto cariño, y ella termina vistiéndose sola, termina vistiéndose sola, pero con mucho rato ya de, que apúrate, que hazlo, que ya vamos a llegar atrasada, que de repente nos pilla la hora, que estamos corriendo, en ese rato que estoy terminando con ella, ya tengo que despertar a los otros dos chicos. Pero ella es la que más mayor tiempo me ocupa a ella, me absorbe mucho más tiempo. Ella es lo que más está en problemas de los pañales, que eso es lo que más me absorbe en gasto, porque cada pañal trae nueve pañales, y valen 4.400 pesos, y ella sola se ocupa en puros pañales, como casi 70.000 pesos, 68.000 pesos casi. Yo con el papá de los niños, que aporta mensual con los niños, con los tres, me ayuda a la pensión, que son 150.000 pesos, y todo el resto lo hago yo, pero de repente igual quedo corta, porque yo, que la leche, que el alimento, que la comida, la plata no me alcanza a veces la plata, porque yo también estoy, trabajo también, pero no es mucho también lo que yo hago, porque yo lavo, plancho, y también no es suficiente a veces eso, y también necesito de repente ayuda, pero ya de repente ya como que, no tengo como de dónde sacar otra ayuda. Bueno, la escribo como la inocencia, como pura, son tres cosas, tres valores, la escribo como, la pureza, como, como los, no sé si decirle un ángel, pero ella es como, es pura de todo ella, y nada, y mucho amor, porque es muy cariñosa ella. a 28 kilómetros de la casa de Zaira, en la comuna de Quilicura, vive Vicente Silva, de 11 años, quien también padece de este extraño síndrome. Para sus padres, no ha sido fácil, puesto que el progreso de Vicente, ha sido un largo camino. Cuando nació Vicente, notamos cosas distintas, sus orejas distintas, sus ojos distintos, los dedos de los pies, las manos, todo eso era distinto, obviamente uno como mamá compara con su otro hijo. Entonces lo llevo al primer control, y ahí el doctor me pidió un examen genético, que es un cariograma en sangre, y ahí obviamente sale todo este tema, que es un estudio que se hace dura meses, y sale este síndrome que es el Rubin-Tentayvi, que es una mutación de cromosoma. La verdad que, mira, yo creo que, no sé si uno está preparado para este tipo de noticias, yo como mamá no fue fuerte, y yo dije, oh, una experiencia nueva. Contarle a mi marido, fue porque la noticia la recibimos las dos con mi hija, y cuando le contamos a él, fue ahí recién como que yo dije, esto es distinto, porque él lo asumió de otra forma, fue como un balde de agua fría. Sí, un balde de agua fría, fue como una sensación de estarme hundiendo, yo iba manejando en el auto cuando me dio la noticia, y fue como que hubiese estado hundiendo. Entonces tengo presente esa sensación de haberme hundido en el asiento y haberme venido a negro, completo. Nadie pensó que iba a caber a Vicente, y Vicente fue así como una tía que ya no está con nosotros, me dice, date vuelta, pero no digas nada. El pronóstico era que Vicente no iba a caber a nada, iba a hacer un bultito en la cama. Que iba a hacer un bultito, que no iba a hacer nada, y nosotros íbamos a tener que, él iba a depender 100%, no sé. Generalmente, uno se echa la culpa, ¿qué hicimos para que nuestro hijo naciera con el síndrome? La doctora nos dijo, no porque ustedes o fumen o consuman alcohol, o vayan a consumir drogas, que no son los casos, es uno en millones. O sea, en el fondo, la doctora dejó claro, muy claro, que genéticamente hablando, no hay nada que incida externamente, para el proceso del síndrome. Porque el tema es una proteína, que no se generó en el momento de la prestación, y eso, mutó el cromosoma 16. Lo que hay es una ayuda, que uno mismo se forja, a través de conversaciones con privados, para prestarle ayuda a estos niños que tienen este tipo de síndrome. Estos u otros síndromes más, también. Pero hemos visto en la tele millones de casos de distintos personas que tienen otros síndromes, más tarde complicado incluso, que no tienen ninguna ayuda de tipo político, o sea, de público. Por lo tanto, no existe. Lo que sí hemos logrado nosotros, a través de conversaciones con el ISAPRE, de que nos ayuden, de que nos alarguen la estadía de Vicente, en su periodo, para cubrirlo. Por ejemplo, la parte oftalmológica. El ISAPRE instruyó que Vicente iba a estar cubierto en la parte oftalmológica hasta que el doctor decidiera darlo de alta, no hasta los nueve años como corresponde el plan normal. Que es el GESEN. Que es el GESEN. Que es el GESEN en este caso. Como la UGEN FONASO. Entonces, ese tipo de ayuda la hemos tenido nosotros. Pero ha sido porque la Andrea, mi señora, ha mandado cartas a los gerentes de recursos humanos, ha mandado cartas a otro tipo de gerentes, ayudas, explicando el caso que tenemos nosotros. Nosotros somos una familia de clase media que, si bien es cierto, tenemos un buen pasar. También tenemos necesidades como vosotros. No tanto como las personas que tienen más necesidades que nosotros, pero necesitamos ayuda. Y en ese sentido, el ISAPRE se ha apostado súper bien con nosotros. No hemos tenido un problema. Pero cobertura mayor de aquello, no tenemos. Nada. De hecho, operaciones, todo parte, todo parte. A mí me preocupa mucho su futuro porque no sabemos cuántos años para vivir. Hay que ser realistas y no sabemos cuántos años puede vivir con nosotros, vivir aquí, a nuestro lado. Y lo otro, saber que no puede pasar algo a nosotros y ellos quedan totalmente desamparados. llamaba atención al gobierno porque se preocupan de muchas cosas que está claro, que son necesarias. Pero nosotros también necesitamos, sobre todo, la clase media también necesitamos un apoyo porque se nos margina demasiado por el hecho de trabajar y tratar de querer sacar adelante tu familia por dar una mejor calidad de vida a nuestro hijo. Trabajamos ambos y por eso nos cierran las puertas en muchas partes. Y aparte de cerrar las puertas en muchas partes, no se nos dan oportunidades. No se nos dan beneficios porque no ganan el mínimo. No se dan beneficios porque no viven en una casa de cartón. No se dan beneficios porque es claro para poder tener un beneficio. Y yo no estoy pidiendo que nos regalen las cosas. Al contrario, que le den oportunidades para el futuro a mi hijo. Yo quiero saber de que un niño con discapacidad con discapacidad cognitiva va a estar protegido, cubierto por algo si nosotros no estamos. Para mí mi Vicente significa todo. Todo es mi vida, es mi día a día, es todo. Es que es... Mi vida gira en torno a Vicente. Y mi familia, obviamente, pero es que todo es él. El recorrido finaliza en el sector de las Condes, donde la familia del más pequeño de esta historia, Lucas Pibálica, de 7 años, recién comienza a entender y adaptarse a todo lo que implica el síndrome. Pese a tener una buena situación económica, para la familia también ha sido un gran reto enfrentar este problema, debido a que, al igual que las otras familias, tampoco saben cómo sobrellevar de forma óptima el síndrome de Rubinstein-Tavey. Este niñito compró un huevito, este lo echó a cocer, este le echó la sal, este lo revolvió, y este cochino, ¿qué hizo? ¡Se sacó mi rubo! ¡Oye, me gordita! Bueno, nosotros somos la familia Pibálica-Freres, él es el Luquita, nuestro quinto hijo, tiene el síndrome de Rubinstein-Tavey, y estamos aquí en el fondo para presentarlo y que ustedes conozcan más con la historia y de qué se trata un poco el síndrome que él tiene. En el momento del parto, el neonatólogo tuvo una leve sospecha al verlo, al analizarlo clínicamente, y con la suerte que en ese momento estaba la genetista en la clínica, y él la mandó a llamar y al revisarlo, en ese mismo instante, sobre el poquito de nacer, ella nos dio el diagnóstico que lo que el Luca tenía era el síndrome de Rubinstein-Tavey. y él era el síndrome de Rubinstein-Tavey. Básicamente, una vida de un niño normal, con todas las cosas que tiene un niño de la edad, de siete, a pesar de que representa como tres, pero es un niño común y corriente, como cualquier otro. Eso. Ya. Viste la pipa. Bueno, en general, nadie puede decir, hoy esto nos llegó, y dijimos, ah, mirá, qué entretenido, o sea, para todo el mundo, cuando tú, en el fondo, tenías más hijos y has tenido, no sé, embarazos normales, y este, con mayor razón, que era como un conchito así no esperado, y que todos esperábamos con harta ilusión, obviamente igual el saber esto en un principio fue como un balde de agua fría, o sea, te descoloca un poco, más que estás como en un camino trazado y todo, y de repente como que te lo cambian de repente y tienes que ubicarte y tratar de asumirlo y ver de qué se trata, porque al principio tú no sabes bien de qué se trata, entonces tienes como poca información y estás como como en blanco, bueno, ¿qué pasa ahora? Y además que la parte médica en un principio es preocupante porque hay que hacer una serie de exámenes, como a los tres días que tú estás acostumbrado a salir con tu abuela de la clínica no se pudo hacer porque siempre hay algún riesgo, había que chequear bien la parte cardíaca, hay algunas cosas, entonces tú estabas ahí un poquito como en asco y así que vas, aprendes a ver las cosas como de paso a paso. El jardín del Lucas es lo más lo más oneroso que tenemos como gasto en el tema de educación y yo creo que no está mal gastada esa plata, está súper bien, sería maravilloso que otros niños pudieran participar de eso, o sea, ese jardín en que está él podrían haber muchos más niños así, y yo creo que tienen cabida pero el problema que hay que tener bueno, nosotros tenemos un canino infantil que nos cuesta medio millón de pesos mensualmente, 500 mil pesos mensuales y eso es duro, de hecho, de todas las escolaridades de la familia es lejos la más alta. ¡Abrazo! 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 Yo creo que Lucas nos une mucho, o sea, nos hace que todos tengamos la misma preocupación al final, de antes de que cada uno hacía su guía y veíamos los problemas de repente súper grandes y ahora no, ahora el Lucas es lo más importante y como que nos centramos en eso. Tenemos la tranquilidad en ese sentido de que él no es nuestro único hijo que es el más chiquitito y que viendo el lazo fuerte que se ha generado entre todos sabemos que en el momento que, o sea, si yo falto mañana por ejemplo, yo sé que ellos van a hacerse responsables y no por una cosa de obligación sino que por el cariño que le tienen. Yo solo quiero decir que estamos dispuestos a ayudar a otras familias que con nuestras ganas, con nuestra manera de enfrentar el problema y el tema. también requerimos que nos ayuden. Y estos niños son un aporte a la sociedad. Son un aporte de una u otra forma. De una u otra forma son seres humanos que quieren cosas, que comen, que tienen inteligencia. para nosotros para nosotros para nosotros sería importante sentir un poquito más de ayuda como familia, que no todo dependa absolutamente de lo que uno es capaz de hacer porque a veces las manos, los ojos, los oídos y todo el tiempo no te alcanza para tanto y sin perder de vista que nosotros dentro de todo hemos tenido la fortuna de tener los medios como para poder entregarle las cosas más importantes, las cosas más básicas a él y pensando que hay familias que no lo tienen y que para ellos se dificulta mucho más porque si bien es cierto es una tarea maravillosa criar un niño así, es difícil, demanda trabajo, demanda esfuerzo y demanda una unión de familia muy importante, entonces la ayuda que pudiera venir ya un poco más de afuera a nivel, no sé, gubernamental, qué sé yo, para todas esas familias que están en peores condiciones que la nuestra para afrontar una situación así, creo que es casi imprescindible pensando además que el esfuerzo no es tan grande siendo que son una cantidad de niños pequeñas. Cada 3 de julio se conmemora el Día Internacional del Rubinstein Teivi donde cientos de familias alrededor del mundo se reúnen para compartir y ahondar sobre este tema. Sin embargo, en Chile la única asociación del síndrome es la Fundación Nuestros Rubíes ubicada en Rancagua por lo que no todos pueden acudir a ella en busca de apoyo. Debido a la falta de información las reuniones entre las familias en las que un integrante padece de este dolor de síndrome son la única manera de encontrar el camino para que estos niños tengan la mejor calidad de vida posible. Hasta el momento han sido cuatro veces los que nos hemos contactado juntado a todos los más posibles entre todo porque los que están en región y todo hay algunos que han podido viajar pero y es más que nada como para conocernos un poco más integrarnos integrar a las nuevas personas se hace reuniones conversamos un poco se lee más o menos lo que se ha hecho en la parte ya más formal del tema se han hecho algunos avances como para posicionar más la Fundación legalmente y bueno músicas, bailes de todo un poquito comer, picoteo y todo así que ha sido como más que nada una convivencia para compartir Muchas personas desconocen de esta organización como es el caso de Elsa Leiva quien por primera vez se reúne con otros padres que enfrentan la misma situación yo le invito de parte mía y de todas las más integrantes de esta fundación a que empiece a ir con nosotros a estas reuniones que se hacen más o menos una o dos veces al año donde tratamos de juntarnos a integrar este grupo para que este ciudadano se pueda ir con Sairita y nos conozca todos los demás y a los demás niños le agradezco mucho igual porque yo no tengo mucho conocimiento de este tema y de la misma enfermedad también de ella y sería bueno porque así puedo saber y tener más conocimiento porque no mucho sé en realidad entonces sería muy bueno y importante cómo poder tratar a los niños con este síndrome o sea para mí es un poco complicado en realidad porque no sé cómo se puede tratar bien o sea de hecho si he leído un poco he tratado de conseguir datos por ahí y he podido hacerlo pero yo sé que me falta mucho más porque ellos son muy delicados o sea por eso sería muy especial en realidad y la verdad que le agradezco mucho porque así también se invienta ella con otras personas con otros niños otro ambiente también ¿cierto? y ella te interesa también así como yo se lo agradezco y le hago sabemos que todos estábamos igual o sea no hay mucha información y en el fondo a todos nos asaltaban más o menos las mismas preguntas me siento me siento más tranquila y parte que nada me siento segura porque sé que no soy la única que tiene la que está la sagra con esa enfermedad pero hay más niños y sé que no soy la única entonces que me da tranquilidad y nada pude aprender más de eso nomás en el caso del síndrome Rubens-Tenteivi quedan muchos aspectos por llevar a cabo tanto en el desarrollo de profesionales que estén capacitados para su diagnóstico de tratamiento y también en la formación de personal especializado que guía a las familias frente a este laberinto clínico porque sin duda ellos necesitan saber qué les depara el futuro y cómo enfrentarlo de la mejor manera sin tener completa conciencia de lo que vendrá Zahra está a la espera de una cirugía que corrija su problema de giga neurogénica Vicente prontamente será sometido a una operación para corregir su problema de criptorquidia mientras que Luca por su parte recién comienza a dar los primeros pasos en el camino a una difícil vida que estará llena de obstáculos aunque seguramente para los tres niños todo será más fácil en compañía del amor de sus familias quienes gustan estos rubíes pretenden romper barreras y malos pronósticos tener una fuerza vital insuperable y sonreírle a la vida como nadie mejor y sonreírle a la vida